Este es el cable que se tiene que conseguir. Bueno, este, repito que hay muchos tipos y muchas opciones. Si entráis en Balcani, por ejemplo, es el mismo y es más barato. ¿Cómo hacerse uno mismo un EQD? 5 minutos por... Ahí lo tenéis. Si queréis, os lo podéis hacer vosotros. Y lo que pasa es que según lo que tengas que comprar, igual te sale más caro. Esa es como son. En el Ali lo tenéis. Entonces, una vez que se tiene el cable, tenéis que descargaros el programa EQMOD. En la página... A ver si quiere entrar. Algo me está pasando en la red. Estoy yo un poco mosqueado. A este sí. Entonces, aquí tenéis... Si hacéis la... Esto es el manual, digamos. Entonces, aquí os va diciendo cada una de las cosas y vais... Para qué sirve, para qué monturas. Y aquí está la... La CIMUNTAL GTI. ¿Veis aquí? Pues ahí está. Y aquí os da una serie de datos que luego a lo mejor lo podéis necesitar. Pero bueno, este es el manual. En DURLOAD os podéis descargar el paquete entero que os manda para la descarga al SUFORCE. Y aquí tenéis que aceptar, como siempre, os podéis descargar todo este material. El EQASCOM y el COMPACT y todo lo demás. Y todo eso, una vez instalado, os aparecerá ya en el ordenador la carpeta EQMOD. Acá, voy a ponerla arriba. Que al desplegarla, os salen un montón de herramientas. La mayoría de ellas no se usan ni las usaréis nunca. Pero... La Toolbox es la que se necesita para arrancar. Y la del PEC Record, esta es la herramienta que te va a ayudar a que la montura aprenda a corregir su PEC, su error periódico. Pero que no hace falta ni siquiera abrir esto. Se va a manejar todo desde el EQMOD. Entonces, ¿cómo accedemos al EQMOD? Pues pulsamos en Toolbox. Necesitamos coger, decirle que es el EQMOD. Lo que pasa es que como yo ahora estoy con el ordenador de mesa y no estoy conectado al telescopio, ni tengo aquí una montura GT-Scapewatcher preparada, pues elijo el simulador, EQMOD simulador. Y le vamos a dar primero el Setup y después podremos conectarlo. Pero primero el Setup. Cuando le damos, pulsamos en el Setup, nos aparece este recuadro. Tenemos que seleccionar nuestra montura. Lo normal es que sea autodetectar. Y entonces, si ya está conectado el cable EQMOD, pues él va a detectar dónde está la montura y nos va a decir la montura que es. Si le damos a manual y le damos a la llavecita, nos sale este otro cuadrito en el que le podemos decir qué montura es la que tenemos para trabajar. Entonces, por ejemplo, la EQ8 y el yate coloca los pasos, tanto en Azimut como en AR, los pasos totales de la corona de los piñones, del plato de piñones que tiene la montura, para distribuir luego los pasos para poder hacer el guiado y el seguimiento. Entonces, una vez que esto se tiene definido, repito, si la haces automático y está conectada la montura con el cable EQMOD y se tienen puestos los drivers, por supuesto, no lo he dicho, pero tiene que estar también la plataforma Ascon. Entonces, él ya lo reconoce y funciona. Una vez que eso está ahí, si no sabéis qué hacer aquí, lo dejáis como está. Como hemos conectado un cable USB, que lo que está haciendo es simular un puerto COM, un puerto serie, le podemos dar a estos prismáticos para que localice el puerto serie donde está conectado el equipo. Si no lo encontrara, os vais a inicio, botón derecho, administrador de dispositivos, y aquí, entre ellos, hay uno que son puertos COM. ¿Os he perdido o seguís? Sí, seguimos. Entonces, aquí ahora mismo me dice el puerto COM 1, que es el puerto de serie que tienen todos los ordenadores preparados, pero que si yo hubiera conectado ese cable, que no lo tengo aquí, aquí me saldría otro puerto, me estaría dando el nombre del artefacto que hemos conectado. Y te dirá si está en el puerto 1, en el puerto 2, en el puerto 3, en el puerto 4, en el que sea. Entonces, si ya ves aquí el puerto que está, pues aquí lo seleccionamos. Es que hay una pila de ellos, como podéis ver. Entonces, lo normal es que lo detecte él, pero a veces, pues lo típico de enchufar y desenchufar otra vez, porque hay veces que a lo mejor no lo reconoció. Sabéis que cuando se conecta un puerto USB, tiene que hacer una musiquita de trin, y si se cae, hace tron, hace un ruido para abajo. Pues, si lo vais conectando y suena todo bien, aquí la autodetección tiene que ser buena. Si no lo detecta, es porque aquí a lo mejor no lo ha detectado. Entonces, hay que decirle, en acción, buscar cambios de hardware, enchufar y desenchufar, hasta que aquí nos aparezca un nuevo puerto. Si no nos aparece aquí, es que no hemos instalado los drivers, o no están bien instalados. O sea, pero esto es informática básica, de equipo. Si se va haciendo todo lo que hay que hacer, lo normal es que aquí nos aparezca un puerto, que ese puerto lo vamos a reconocer aquí, y dejando esto, vamos a poder continuar. Más cosas que tenemos que poner aquí, en esta primera pantalla. El dónde estamos. Esta, por ejemplo, esto es, descantos. Entonces, yo lo guardo, y se ha guardado estos datos, que son los que yo tengo aquí, de mi casa. Este es importante. Podemos guiar, le vamos a decir a la montura, que la vamos a guiar, con el cablecito ST4, el de la cámara, o por pulsos. Si os vais a meter en el fregado del ECUMOD, olvidaros del puerto ST4. El puerto ST4 es un intermediario. La cámara, a través de ese puerto, se va a comunicar con el mando, la montura, y para que eso funcione, para que luego haga el guiado, entonces, si tenemos conexión directa, a través del pulse guiado, son pulsos de guiado, le vamos a dar, vamos a conectarnos a través del pulso guiado. La otra vía es, en último extremo. Le vamos a autorizar a la montura, hacer, o no, el cambio de meridiano, que dé la voltereta del equipo ella sola, pues sí o no. Bueno, podemos coger la lengua, que en principio, sea el inglés nada más, posiblemente en internet, haya alguna manera de, de ponerlo en español, yo no me he preocupado de buscarlo. Los ratios de funcionamiento, en el mando que nos va a salir luego en la pantalla, le podemos decir que vaya a la velocidad de seguimiento, ocho veces más rápido, sesenta y cuatro, ochocientos veces más rápido. Y aquí nosotros lo podemos seleccionar. Hay cuatro ratios, yo podría decirle que hubiera diez, y yo definir las otras velocidades. Lo que pasa que esto, es mejor no menea yo, porque a lo mejor le estás pidiendo a tu montura, más velocidad de la que pueda haber, y la lías. Entonces, quedaros con estas. Pero eso, simplemente la velocidad a la que se va a mover la montura, cuando tú le digas, go tú, vete a buscar, lo que sea, no en el auto. En el, en el mando, en el mando de la montura, normalmente se tiene hasta nueve velocidades. Velocidad uno, hasta nueve. Y eso es la velocidad con la que se mueve. Sí, pero aquí, cuando tú ya estás trabajando con el comodo, que ya estás enfocando el cielo, pues con cuatro, una rápida, una normal, y otra para centrar, y otra para aviar. Con esas velocidades están, están, están bien. Sí. Bueno, lo de siempre, tú aquí le puedes poner, que haya menú, opciones avanzadas. Si, si conectáis un joystick, a la montura, a través del ordenador, pues aquí se le podría definir. Para mover la montura, a veces es un latazo, el para arriba del norte, sur, este, en cambio, con un joystick, sobre todo si tienes 20 años, con el joystick móvil, la montura, con muchísima más, eh, agilidad. Pero bueno, ahí, ahí lo dejamos. En principio, esto yo ya lo dejaría, tal como está. Una vez que esto está, reconocido, le damos, ok, y si el puerto, puesto, le voy a dar aquí, a ver qué hace, dice, no, pues un error, porque no está, veis, no está, solo tengo ese puerto 1, y me ha tirado fuera, vaya. A ver. Tienes arriba, en acción, lo de buscar nuevo hardware. Sí, pero es que no hay hardware. Ah, claro. Es que el, el, el problema es que no hay. Entonces, el cajón no lo encuentra. No, porque no lo hay, eso es, entonces, pero es que si yo estoy aquí, con el, con el sim, el driver setup, le doy ok, y si se lo ha tragado, ahora conecto. ¿Veis? Al darle conectar, es cuando realmente, aparece ya, el EQMod. Esto, lo voy a dejar aquí, en una quinita. Y este es el mando, digamos, el mando, el mando, que usamos en el campo, pero lo tenemos ahora, en la pantalla. Lo tenemos en el ordenador. A ver un momento, estoy viendo, cuántos estamos. Ah, ya ven. Acabo de, acabo de, de incorporarme. Ha llegado Carlos, sí. Bien, esto sería como el mando de, de la montura, pero con muchísimas más funciones, y, y facilidades. Solo echándole un vistazo, aquí estamos viendo, la posición, en altitud, azimut, y en AR, y, y, y declinación. El tiempo local, y, el lado de la montura, se supone que está, en dirección, este, dirección oeste, pero, como, estamos trabajando, con un simulador, ¿eh? Recordar eso, pero está la información, que nos da. Aquí, eh, tenemos los mandos, de movimiento, de la montura, pero, aquí lo podemos parar, aquí, le vamos a decir, a qué velocidad, queremos moverla, entonces, eh, claro, aquí no vamos a ver nada, pero si yo le pongo, velocidad 4, rápida, fijaros en, altitud, y, y declinación, si yo lo muevo, veis, como se va moviendo, rapidito, o al norte, si yo le pongo, velocidad 1, el movimiento, es como muy despacito, es el movimiento, de guiado, eh, también nos sirve, para mover, si yo le pongo, movimiento medio, un 2, habéis visto que el 2, me parece que era, ocho veces, la velocidad de guiado, y le digo, buscar, en espiral, mientras yo mantenga, pulsado, el espiral, el telescopio, va a ir moviendo, haciendo unos círculos, espirales, cada vez más amplios, para intentar, encontrar, el objeto, que no terminas, de encontrar, hay veces que dices, pues está por ahí Andrómeda, pero no la veo, pues con este botón, va a ir mirando, siempre y cuando tengas, el live view, para poderlo ver, pues, vas a poderlo, encontrar o buscar, de momento, para empezar, ahí lo dejo, aquí tenéis, el tipo de, guiado que está haciendo, desde parado, a, seguimiento sideral, el seguimiento de luna, seguimiento del sol, ya sabéis que tienen, velocidades distintas, de movimiento por el, por el cielo, e incluso, el de cometa, el de cometa, habría que entrar, en, en los parámetros, y decirle, la velocidad que se mueve el cometa, para que siga al cometa, en lugar de, de las estrellas, pero, ahí lo dejo, y este otro, que es muy interesante, sobre todo, si lo, si tenéis una posición fija, o un jardín, que lo podéis dejar, dos o tres días, puesto el equipo, que es aparcar, a posición home, pero, esto de posición home, se define, o sea, esto, puedes tener, 20 tipos de sitios, para aparcar, por ejemplo, en Chile, cuando lo paramos, le decimos, a posición home, pero cuando queremos, hacer los flats, le decimos, aparcar en posición flats, y el, y el telescopio, se va a mover, hasta que ponga el tubo, en frente, de la placa, de los flats, la vispilla, el concepto, no, entonces, como hay distintos tipos, de aparcamiento, pues tú eliges, como, y donde se dice, todo eso, pues, como siempre, en la configuración, veis aquí, hay una llavecita, si yo le doy, me sale, otro desplegable, en este desplegable, vamos a poder, tener, la información, del observatorio, del punto de observación, este otro recuadro, es el que nos va a permitir, alinear, tantas estrellas, como queramos, o sea, nosotros vamos a poder, ir, alineando estrellas, eso de, cuando ponéis, la montura en estación, que le decís, alinear con dos estrellas, o con tres, bueno, pues aquí, como si queréis hacerlo, con 80, podéis ir, añadiendo puntos, y se van, se van aparcando, y genera un mapa, una lista, de, de estrellas alineadas, en este otro de acá, es donde vamos a definir, las distintas posiciones, de aparcamiento, aquí, en este primero pone, modo de aparcar, y aquí, modo de desaparcar, ¿eso qué significa? Si yo le doy, fijaros en, en las cifras, que hay aquí arriba, en la posición de la montura, y le doy aparcar, a posición home, empieza a moverse, hasta que llegue, a la posición home, la posición home es, 90, 0, 0, aparcado, ya está aparcado, el telescopio, ya podemos apagar la luz, si queremos, luego, encendemos la luz, y le decimos, desaparcar, al desaparcar, retoma, la posición, en la que él cree, que está el telescopio, si no se ha tocado, pues allí estará, y entonces, la desaparca, pero, ¿qué es desaparcar, y qué es aparcar? Nosotros aquí, podemos definir, posiciones de aparcado, yo puedo aparcarlo, en la posición home, puedo aparcarlo, en una posición actual, o yo puedo aparcarlo, donde a mí, me dé la gana, me lo llevo, donde yo quiera, y le digo, ahora apárcate aquí, entonces, lo que yo coja aquí, se me va a quedar aquí, de manera que, cuando lo vuelva a aparcar, va a hacer, esta instrucción, antes tenía, la, aparcar a posición home, entonces, donde esté, cuando le digas aparcar, lo primero que va a hacer, va a ser moverse, hasta llegar a la posición home, pero si yo no quiero, que se mueva, que no me importa, que se quede donde está, yo le puedo decir, que aparque, en la posición actual, o haber definido, yo una posición, o sea, cualquiera de estas, por ejemplo, yo le digo, a ver, imaginaros, voy a ponerlo en cuatro, y lo modifico, me lo llevo a otro sitio, lo estoy moviendo, el telescopio, y esa posición, esta, esta posición, le digo que me genere, un nuevo parking, en esta posición, veis aquí una P, con una, con un más, pues, aquí ahora le digo, aparcar en la posición definida, no, me voy a esta, y aquí le digo, flats, la posición flats, y entonces le digo, definir, y veis, bueno, aquí me está indicando, la posición del telescopio, en cuanto a R, y en cuanto a D, pues esa es la posición flats, y ahora aquí la tengo, la posición flats, si ahora le digo, primero, me lo voy a llevar a la posición home, aparcar a posición home, se me va ahora, el solo, al 0, 0, y ahí lo parará, ya está aparcado, ahora lo desaparco, ya está haciendo el guiado, el guiado, que le tengo que decir, que empiece a guiar sideral, y él empieza a moverse, fijaros como poquito a poco el AR, se va moviendo, muy poquito, dependiendo del tiempo, veis, va, va andando el telescopio, muy despacito, pero ahora digo, es que lo quiero aparcar, porque ahora quiero hacer los flats, pues pongo flats, y ahora le digo, aparcar a flats, él se va a ir a la posición, que yo he definido de flats, y se va a aparcar allí, a esperar, a hacer lo que tú quieras hacer, hacer los flats, veis, ya está aparcado, hacer los flats, y una vez, que ha terminado de hacer los flats, lo desaparcas. La posición flat, es simplemente una posición, en la que tú estés cómodo, para hacer los flats. Sí, en el caso nuestro de Chile, como tenemos la pantalla de flats, sujeta a la pared, pues es una posición, en la que el telescopio, se queda mirando, a la pantalla. Sí, vamos, en el vuestro sí, pero vamos, que en general, para nosotros, es una en la que... Si tú estás en el campo, la posición es, poner la boca, hacia donde tú estás, para poderle poner la pantalla, donde estés cómodo, para hacerle tú las... Sí, o si no lo necesitas, pues no lo haces, ¿no? Pero, pero, estas son las opciones que él te da. Sí, que, claro, modo desaparcar, ¿qué significa? Que cuando yo le digo desaparcar, yo le puedo decir que, que se despierte y ya está, y empieza a funcionar, o puedo definir, que se vaya a la, a la posición anterior. Imaginaros que yo lo he aparcado en posición home, pero estaba mirando a cuenca, pues entonces yo puedo decirle, pues cuando se despierte, que se vaya a la posición donde estuvo, entonces iría a mirar a cuenca. Otra cosa es donde esté cuenca ese día. ¿Y eso lo define como home? No. Este, lo que te permite, es diferenciar el home, con otros, con otros sitios de apartada. Vale. Entonces, el home es el home, la casa es casa. Vale, vale. A ver, más cosas. Esto, si no sois expertos, mejor no tocar yo, pero, esto lo que te hace, es ajustar la velocidad, con la que se mueve, el ratio AR, el ratio D, entonces esto se puede, se puede, retocar. Pero si no sabéis qué, mejor dejarlo. Los límites de la montura. Si sabéis que la montura puede golpearse, al llegar a un punto, o sencillamente no hay cielo allí, porque hay una tapea donde estáis, o unos árboles altos, pues tú puedes habilitarle unos límites, a esa altitud, para que, si tú quieres ver un objeto, si él ve, que está por debajo del límite, pues ya no va, te dice, está fuera del límite. O sea, los límites, se pueden definir, con este sistema, todo esto está documentado, esto se puede leer, las instrucciones, naturalmente, en un inglés, pero se puede traducir, con el sistema, si no sois, hábiles con ello. Bueno, ya que le he dado, veis esta línea, esto es el horizonte, horizonte cero. entonces, yo puedo ir moviendo el telescopio, a los puntos, donde yo crea, que está el límite, y le digo, crear punto, y entonces, esta línea, se va, convirtiendo, en el perfil, que te rodea, el punto de observación. Habéis visto, cuando yo pongo en marcha, el estelario, a ver, esto, si no, no se ve, a ver, que no me sale, tengo tantas cosas abiertas, que yo en el estelario, puedo tener, distintos paisajes, y alguna vez, os he contado, que yo, pues tengo, mi paisaje, el de mi casa. Esto es, ni más, ni menos, una manera, en estelario, de decirles, los límites visuales. Esta es mi casa, la veis ahí, se ve, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, si yo quiero ver un objeto, que ahora está ahí detrás, pues ya veo que cae, detrás de mi tapia, y no lo miro. Pues, una cosa parecida a esto, este perfil, que yo tengo alrededor, del sitio, de mi telescopio, se puede reproducir, en el, en los límites, y aquí, te saldría dibujado, más o menos, la sombra de mi casa, y veríamos la ventana, en el este, donde se puede. Entonces, el telescopio, ya no baja, de esa línea. O sea, la idea es que el telescopio, no baje más allá, de la línea, que tú las dibujabas. Ahora mismo, está a cero, entonces, no va a mirar, hacia abajo, porque se puede estropear, pero yo puedo, hacer que esta línea, esté más alta. Si yo vengo, hay que ir moviendo, el telescopio, vas moviendo, el telescopio, y cuando está, pues le, le das al más, y te marca el puntito, y tú vas generando, el perfil de, de los límites. Entonces, si tú ya tienes, definidos, esos límites, pues los puedes, habilitar, los puedes aplicar, y decirle, pues sí, que funcione. Entonces, habilito, los, los límites, ajustes, el siempre visible, el siempre visible. A veces, los límites, dependerán también, de la declinación, ¿no? De lo que estés mirando, porque a lo mejor, si el, si el tubo está, en una declinación, al, al eje de ascensión recta, o sea, al eje de la polar, pues te dará enseguida, con el tubo, con la parte de abajo. Hombre, claro, o sea, es que, en realidad, los límites, creo que es lo primero que, o sea, que no vale con girarlo. No, la primera idea, que yo daba, es que los límites, son para, la seguridad del tubo. La seguridad del tubo, tú tienes que, moviendo acá, tienes que llevar, el tubo, a las posiciones, más complicadas, donde veas, que no, que te va a pegar, contra el, contra el trípode. Y en esa posición, le dices, esto es un límite, para que no pase de ahí. Entonces, pero, es que eso, eso es lo primero que hay que hacer, para que no se golpee el tubo, las cámaras, o lo que sea. Pero si además, quieres poner unos límites, de visual, pues ya es mover el tubo, para decirle, y aquí tampoco te metas, porque aunque tú, no te vas a golpear, yo no voy a ver nada. Me he explicado, ¿no? Sí. Entonces, una vez que eso está definido, por supuesto, esto se puede guardar, para recuperar otro día, puedes tener distintos límites, si estás en un, en tu terraza, o estás en el campo, habrá límites mecánicos, que tendrás que, si siempre usas el mismo equipo, los límites mecánicos, serán siempre los mismos, pero a lo mejor, los límites físicos, no. Es que no veo la polar, pues eso es un límite, eso es una limitación. Se pueden activar. En estos casos, cuando tú conectas a través del cable, aunque tengas el mando, lo que prevalece, es lo que conectas a través del cable. Quiero decir, en el mando, tú también puedes poner, cuáles son los límites de la montura. Si los pones en el mando, te los respeta aquí, o son, o tienes también que hacerlo aquí. A ver, el Ecomod sustituye al mando. O sea, lo normal es que el mando no esté puesto. De hecho, el cable se conecta en donde se engancha el cable, o sea, el mando. En el puerto, donde conectas el mando, es donde se tiene que conectar el cable. Bueno, en mi caso, lo conecto al mando. Pero el Ecomod no. El cable, sí. El cable, digamos, que sustituye el cable este, escudir, yo lo conecto al mando. No. Allí estás conectando el de guiado, pero no el Ecomod. No, el de guiado yo lo conecto, digamos, en lo que sería el cuerpo ahí, donde está la alimentación y todo. Y en el mando, tiene una entrada, que es para ponerlo en PC direct, que se llama, que es donde se conecta el Ecomod, el cable. No. No. Estás, creo, creo que te estás equivocando. El mando, la conexión directa a PC, como tú la llamas, es la conexión que te permite gobernar el telescopio a través del mando. Pero es que el Ecomod y el Ecudir sustituyen el mando. O sea, yo, cuando utilizo el Ecomod, la montura no tiene puesto mando. Es más, si lo tuviera, si tienes un puerto auxiliar y puedes tener dos conexiones, que los normales no, pero si lo tuvieras, si tú alineas el telescopio con el Ecomod y luego le metes un agente externo, que es otro mando, lo emborrachas y pierde todo el control. Sí, pues, o sea, no lo sé. En el caso mío del kit, tienes en lo que es el cuerpo, digamos, de control, donde está la alimentación, ahí tienes la clavija, que también es una RJ, donde conectas el mando. Sí. Y el mando... Como una montura normal. Y el mando tiene... Es que el mando que tú tienes... Y el mando tiene una conexión que es para el PC direct. Pero que el PC direct no es el Ecomod. Lo que te estoy diciendo es que el PC direct no es el Ecomod. El PC direct es cuando tú te conectas a través de cualquier programa y le dices conéctame a una montura Skywatcher. Pero para conectar el Lina ¿lo haría a través del PC direct? No. Si lo haces a través del PC direct, no necesitas el cable de QDI. Es que hay una confusión desde el principio. O sea, tú te puedes conectar a una montura a través del mando haciendo el PC direct. Y eso necesitas. Una clavija que se conecta al mando, que es un RJ, el que sea. Yo de RJ no me acuerdo. No sé si sería RJ12. Vale, pues tú lo clavas ahí y después eso lo tienes que llevar al ordenador con un simulador de puerto... un simulador de puerto serie y entonces tú te estás comunicando por el PC direct. Eso es un sistema de conexión. Otro sistema de conexión distinto es el ECUMOD y el ECUDIR. El ECUDIR en una montura normal en la tuya no lo sé. Me tendría que leer tus instrucciones. Pero es que tu mando no es distinto al mando que tengo yo en mi ECU8 en Teruel. Es el mismo mando. Sí, es similar, vamos, por lo menos. No, será el mismo. Es un mando de SkiWatcher en la que tienes por abajo dos conexiones. ¿Es así o no? Sí, tienes tres. Tienes dos y luego una para actualizaciones. Sí, bueno, luego tienes el puerto USB para actualizaciones. Sí. Entonces, léete bien las instrucciones y me lo cuentas, pero en una montura SkiWatcher lo que se hace es que se quita el mando. El mando no se usa y se usa el ordenador con el ECUDIR y el ECUMOD. Voy a tener que dejar. Antonio. A ver, Antonio, hasta luego. Hasta luego. Es que las instrucciones la verdad es que son bastante pobres en general de todas estas cosas. Chao. ¿Todo bien, Antonio? Ya se fue. El cable ECUDIR no es el mismo que se emplea para el PC directo. Pero, Carlos, además es que la conexión del ECUDIR se conecta directamente a la montura. No se conecta al mando. Pues eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos. Yo estaba ahí confundido porque, o sea, por eso al principio he dicho, estaba pensando en el cable, digo, que sustituye al RS232 pensando que era ese. No. El que salía de la montura, el del mando. El que salía del mando. Si queréis, comparto pantalla y os enseño un... el enlace donde yo compré por 10 o 12 euros el mismo cable. ¿Cuándo tú? ¿Estás compartiendo, Miguel? Lo comparto. Ahora sí, ¿no? Sí. Este cable es... A mí me ha costado, no sé si fueron 10 o 12, ahora ya están 12-14. Es para el... para la EQ5 y la EQ6. Es el que yo uso. Bien, pero es porque es distinto, pero ves, este es un control para Ecomod. Sí, total. Pero quiero decir que este es más barato, que los que venden aquí... Sí, pero tu montura... Puestan de 27 para arriba, ¿no? Sí, pero tu montura, y además este, en teoría, el material vale más, tu montura no se conecta a través de un RJ12 o... No, 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 no. Se conecta con este de 9 pines y en la otra... Aquí tienes tu electrónica y en el otro lado, pero mira, aquí tenemos... Este es un EQ6. Déjame... Te solicito control remoto. Ah, eso, eso, eso. Es este que tenéis ahí en la mitad. Estos son tres distintos tipos de... de conexión. Fijaros, el del medio es el EQMod y el de abajo es el que tú debes estar diciendo este sí que es el RS232. Este, tú lo conectas aquí al mando y al ordenador. Y este es el PC Direct. Pero este, fíjate que el mando aquí no aparece es directamente de la montura al ordenador. No, el de abajo lo está conectando en el mando. Pero porque eso es otra cosa. O sea, son distintos protocolos de conexión. Entonces, todo lo que estoy explicando del EQMod, si tú lo conectas así, no te sirve. si tú lo conectas en el mando no te sirve. Para que te sirva tiene que ser conectado a la montura. En un... Vamos con un... Y esa es la primera opción, la de arriba. Sí, pero... Pero ahí, si yo lo conecto a la montura, aparte del EQMod para el mando, también me vale para el NINA y para el estelario. funciona lo del NINA, sí. O sea, tú lo único que tienes que hacer es conseguir que se conecte la montura al ordenador. Bueno, tú y cualquiera de nosotros. Eso es lo que tenemos que conseguir. Una vez que ya está hecha la conexión, luego en el NINA le dices cómo está conectado tu equipo a la montura. Eso es un tema. Ahora, otro tema es de esos procedimientos ¿cuál es mejor? Pues sin lugar a dudas el mejor es la conexión directa de montura a ordenador sin pasar por el mando. Porque es mucho más ágil, mucho más rápido y mucha capacidad, mucha más capacidad de respuesta. ¿Esa es la mejor solución? Pues depende, como siempre. Si tú solo lo vas a usar en el campo, pues vas a querer manejar el mando. ¿Vale? Sí, vale. De acuerdo, tú con el mando lo que tienes que hacer para utilizar el PC para utilizar el PC direct lo primero que tienes que hacer es poner la montura en estación y una vez que está en estación le conectas el cable al ordenador y ya te lo reconoce NINA o te lo reconoce el APT o lo que queráis. Pero si tú utilizas ECUMOD lo que haces es que vas a poner la montura en estación con el cable ECUMOD sin el mando utilizando las pantallas que yo os había empezado a presentar. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, para la estación al final casi no necesitas el mando porque a no ser que hagas para hacer el alineamiento lo único para alinear a dos estrellas o tres. Sí, pero fíjate si tú haces la alineación y luego le pones el ECUMOD el ECUMOD te va a pedir que vuelvas a alinear. ¿Me explico? Sí. O sea, el ECUMOD para arrancar necesita que el ordenador perdón, que el telescopio esté en posición home igual que el mando o sea, él cuando tú lo enchufes el ECUMOD necesita que el telescopio esté en posición home entonces si tú antes lo has puesto en estación has hecho lo que quieras con el mando sin conectarlo vale, ahora voy a poner el ECUMOD si el telescopio no está en posición home cuando enchufes el ECUMOD él considera que está en posición home que era lo que le pasaba a Javier con la otra montura que dice es que se pone mirando a cuenta porque entendía que cuando le daba el click es que ya estaba en posición home y no lo estaba o sea que es que ECUMOD es el mando hasta el punto de que no tiene que estar enchufado en una montura normal entonces tú tienes que decidir necesitas el cable ECUMOD o el RS pues ¿qué vas a hacer? las dos formas valen para conectar una montura al ordenador pero luego el funcionamiento es distinto con el cable directo pues tú te enchufas y ya está con el ECUMOD el que necesitas el ordenador con el cable con todo y luego manejarlo todo con el con el ECUMOD eso ¿qué? te has quedado fresco me he quedado vamos ya no sé lo que si necesito uno o el otro tendré que pensar a ver cuál me viene claro tú tienes que decir qué quieres o sea tú es que la pregunta que has hecho la conexión directa de la montura al ordenador ECUMOD el ECUDIR vamos el cable es ECUDIR pero luego ese cable funciona bajo el protocolo ECUMOD entonces tú eso tienes que que ver cuál es el que vas a usar efectivamente a ver ya que estaba explicándole el ECUMOD termino aquí más o menos está lo del joystick lo que os decía y luego este que tenemos aquí es el que el que va a testear el trabajo de aprendizaje del PEC es que ha habido algo que no os he explicado y aquí tengo ahí hay un botoncito veis el cursor que hay un debajo del símbolo ECUMOD hay una pantallita y un más y eso significa que hay más formas de ver la pantallita tenemos antes veíamos las coordenadas así tenemos también las coordenadas pero con un sistema circular en este otro nos da el centro de mensajes todo lo que va pasando te lo va te lo va contando y este es donde se aprende el error periódico veis que aquí tiene los 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 pulsadores de una de una grabadora entonces yo puedo decirle que mueva el error periódico que veamos la curva de error o que o que la grave si yo le digo grabar el telescopio tiene que estar en seguimiento sideral yo le digo grabar y a la vez tendría que estar conectado al ph guiding para que vaya haciendo las correcciones eso es que es que cada tema de esos es una clase él está simulando está haciendo ahora cosas y aquí está dibujando cómo cómo funciona pero claro para saber si tiene error periódico tendría que estar siguiendo una estrella y saber si tiene que hacer correcciones o no en la estrella lo voy a parar el caso es que si tú tienes el autoguiado y estás guiando una estrella y le dices apréndete las correcciones que estás aplicando eso es lo que se llama la corrección de error periódico y entonces él luego eso lo puede reproducir en cada ciclo de vueltas del sinfín como veis tenéis tajo o sea que podemos seguir aprendiendo cosas y tal una vez que esto ya funciona y ahora mismo está conectado esto ahora mismo está todo lo voy a dejar en condiciones en posición home pues acaso aunque simulación y no se puede hacer nada una vez que todo esto ya está bien y está conectado yo esto lo puedo guardar puedo ponerlo en la pantalla así para ver veis que se está moviendo está guiando esto ya está entonces ahora es cuando yo me voy al mina y cuando voy a conectar el telescopio yo ahora no tengo ningún telescopio ¿verdad? bueno pues me voy a telescopio y aquí en vez de coger la que cogimos el otro día yo puedo cogerle este el ECUMOZ ¿lo veis ahí? entonces al coger el ECUMOZ ahí y ahora lo arranco vale es que no está el telescopio vale esto está está bien vale está funcionando y está sin aparcar ah vale Leo necesita tenerlo conectado ¿no? ¿conectado quién? el telescopio para que lo reconozca no el ECUMOZ es el ECUMOZ es que tiene un simulador pero tú estás intentando arrancar el ECUMOZ H056 y tú en el ay perdón es el simulador claro por eso no arranca es que tenía que coger muchas gracias Miguel es que tenía que coger el simulador ahora ahora sí arrancará ves y te dice oye esto es el telescopio ya está pues venga me das tú las coordenadas o cojo las coordenadas del telescopio pues coge las coordenadas del telescopio las pasas de telescopio a Nina ya estamos funcionando con el telescopio ¿veis? ya está conectado pero ahora esto que ve veis aquí del ECUMOZ yo ya no lo uso para nada a partir de ahora yo manejo el telescopio con esto lo voy a ver para que lo veáis fijaros en estas cifras yo vengo aquí y si muevo el este empiezan a moverse allí las cifras ¿las veis? y aquí podréis coger la velocidad sideral o las que hayamos definido en este caso está en sideral o sea que ya estaríamos conectados o sea si es que a Nina le da igual Nina lo que necesita es saber con cómo se está hablando con el telescopio entonces podemos coger una montura directamente lo voy a parar yo puedo venir aquí y decirle cógeme la o sea que aquí no tengo la CPWI esta es la de Celestron y si está se conectará si yo le doy aquí me va a decir que no puede conectarse porque ahí no he conectado nada pero es que le da igual que sea una montura Celestron o que sea la que sea en este caso no la puede conectar porque no existe en cambio si le digo esta del simulador pues se conecta el tiro ya está ya está conectado y ya podemos funcionar y en el momento entramos en Nina todo lo demás ya no lo consultas lo vas a consultar todo a través de las pantallas de Nina y se supone que él está conectado si yo ahora le digo encuadre vete a la M31 buscar es que no le he dado nada M31 la busca ya la tenemos aquí y le decimos ir a ya se está moviendo el telescopio aquí estáis viendo los movimientos del telescopio ascensión recta altitud y se estará moviendo para ir a la M31 simulando porque aquí no tenemos nada conectado y básicamente eso es el ECUMOD lo que os he enseñado es solo y exclusivamente un sistema de conexión pero es un sistema que sustituye al mando esto es el mando de tu telescopio ventajas y desventajas hay de las dos cosas el mando cuando estás en el monte va muy bien estás en el telescopio mirando por el ocular por el buscador y con eso lo lo mueves ¿no? entonces consejo si queréis utilizar el ECUMOD pues tú con el mando le pones el lo alineas bien a la polar lo pones bien en su sitio y una vez que estás conforme con él lo pones en posición home quitas el mando y metes el cable ECUMOD y ya desde el ordenador controlas todo y aquí claro es que aquí no le decimos dónde tiene que ir lo puedo mover pero esto es solo una conexión esto es un interface de conexión entre ordenador y montura sin pasar por el mando porque si tú pasas por el mando lo que estás haciendo es perder un tiempo precioso de reacción para hacer el guiado entonces el tiempo de respuesta se alarga más de lo debido por eso es más recomendable para un observatorio o para un trabajo fijo utilizar el ECUMOD con este tipo de monturas no sé si os ha servido lo que estoy contando o no sí pero sería una muy interesante este tema y además muy básico sí vamos muy básico para las monturas de este tipo claro pero que yo sepa los estáis aquí todos tenéis algo similar a la tenéis monturas Skatewatcher amigo ¿tú también te cogiste la pequeñita? ¿estás estás mudo? tienes el micro cerrado domingo Leo dime ¿qué te parece si hacemos una clase plástica con un con un telescopio estándar de este tema que yo creo que es importante porque por muy que por mucho que lo veamos en pantalla y esto si no nos peleamos yo creo que me diría bien una clase plástica en banquerizas una noche y el que pueda y quiera mira clase práctica con con chile ¿te vale? Leo un momentito ¿me escuchas? sí digo que yo por ejemplo en la montura Vision no utilizo el ECUMOD porque no lleva otro sistema totalmente diferente pero es que en la ZGTI tampoco vamos no tengo ningún mando de ECUMOD ni se me había pasado por la cabeza el funcionario y usarlo claro pues es que con la montura GTI como tiene el WIFI pues lo que se hace es utilizar el programita GTI el programita de control claro lo que pasa que a ver vosotros estáis aquí para aprender más cosas no solo lo que vais a usar entonces esta es una vía perdonar perdonar que entre yo por ejemplo lo del tema del cable por lo que lo he comprado es porque yo no voy no es mi idea ir con un ordenador con pantalla a campo entonces la idea que tenía es con el mini PC ¿vale? hacerla todo el tratamiento de guiado y demás en campo ¿qué pasa? que el problema que tengo es que la montura AZ-GTI efectivamente solamente funciona con WIFI tal y como está ahora mismo y eso me generaba el problema de que debería de tener dos tipos dos redes distintas una para comandar la montura y otra para tener desde la tablet acceso a los programas que tengo metidos dentro del mini PC ¿cuál es la solución que ha surgido? pues es coger con este cable la montura AZ-GTI y meterla como un periférico más dentro del mini PC efectivamente esa es la y sin mando ni y sin mando ni nada esa es la razón la aplicación corre en el PC no en el móvil exactamente sí, sí claro entonces todo esto son herramientas y ya no sois los que empezasteis con una cámara como fotografío Oriol la luna no bueno la luna ya sabíais casi todo sino que aquí ya estáis en un punto en el que queréis fotografiar cosas más complejas y claro depende de la solución pues estéis dando pues necesitáis unas herramientas u otras y el ECUMOT desde luego lo es y Carlos me alegro de que haya salido esto porque hay una confusión que eso se tiene que aclarar o sea todos los mandos se pueden conectar a través de un puerto COM un puerto que como los ordenadores de hoy no tienen puertos COM no tienen puertos de 9 pines de esos pues lo que hay que hacer es convertirlo a través de un aparatito a un puerto COM simulado en USB eso es la conexión PC directo yo Carlos perdona que Leo Carlos yo tengo un documento que creo que me lo dio Leo en su día cuando estaba con la otra montura de cómo hacer la conexión de la de la montura con el ordenador a través de este cable yo si quieres te lo puedo pasar si yo te lo agradezco todo lo que la información no más que nada por la confusión que tienes de por dónde conectar de hecho yo que pensaba pensaba que era el mismo cable que estábamos hablando de que ya como todos los ordenadores ya no tienen el de nueve pines sino el USB que este que es el EQDIR sustituía al otro ya esa era mi confusión y que por eso pensaba que iba al PC directo y sustituye al RS232 se sustituye pues si me lo pasas te lo agradezco vale yo creo que yo creo que ese gráfico esa web que nos ha enseñado Miguel era muy clarificadora porque ahí se veían las tres tipos de conexión que podemos tener entre PC y montura entonces la montura de Miguel tiene ese puerto que ya no se usa en otras vamos no se usan porque no lo tienen porque es mucho más fácil conectar un puerto USB que no el de nueve pines aunque no mejor es más fácil pero no mejor porque el puerto que nos ha enseñado Miguel tú conectas el de nueve pines abulta más pero tú luego lo atornillas y eso no se te suelta en mitad de una sesión un cable USB si se desconecta si tú le das un encanjo en algunos el cable está blindado en el R232 claro entonces pero bueno esas son las que hay entonces con el puerto USB hay dos opciones suprimir el mando es una que sería el ECUMOD o trabajar a través del mando pero curiosamente trabajar a través del mando el mando se convierte en un cable pero no se te ocurra tocar el mando porque si lo tocas se desconfigura la posición que te está leyendo al ordenador vale bueno chicos más cosas ¿tenéis alguna cosilla que queréis que veamos más? una pequeña pregunta entonces cuando tenemos la AZGTI ¿se puede meter en Nina también la AZGTI en lugar de trabajar directamente con el Wi-Fi en el ordenador? o sea para no tener la parte de Wi-Fi es meterla también en Nina sí pero comprando un cable comprando un cable de los que estamos hablando lo acaba de explicar Javier no no ya eso ya lo he entendido es eso mismo o sea si tú lo quieres meter en Nina directamente lo tienes que meter a través de un protocolo que si no quieres que sea el del Wi-Fi de la montura pues tiene que ser el del ECUMOD qué ventajas tiene meterlo en o tiene ventajas en meterlo en Nina o tal como lo tenemos trabajando la Wi-Fi en el mismo ordenador realmente es lo mismo o es por todo tener todo en Nina a ver Nina y APT son programas integrales de gestión de la sesión ya lo entiendo entonces así no tienes que cambiar si no tienes que estar o sea tú en una pantalla tienes todo a lo mejor amontonado porque tiene muchas pantallitas pero está todo en el mismo protocolo de comunicación pero para que eso esté así le has tenido que conectar pues todo las cámaras la montura el autoguillado si tienes un rotador o una rueda de filtros todo eso hay que ir conectándolo y para no tener que ir cambiando de programa para hacer lo que sea pues lo haces todo a través de Nina esa es la ventaja del Nina que lo tienes todo integrado hay un dispositivo del cual en algún momento me gustaría hablar que es del enfocador automático más adelante quizás me podría interesar según lo que hagas un enfocador automático y ¿qué quieres que te cuente? no sé cómo funciona cómo se ata eso para meterlo dentro de Nina pues exactamente igual si tú conectas un enfocador automático lo primero que tienes que hacer como todo es descargarte los drivers de ese enfocador tenemos alguno para poder hacer alguna práctica es que no lo he visto en mi vida ni sé eso hace unas cuantas fotografías hasta que dice esta es la buena una cosa es la mecánica un enfocador electrónico es una cosa y el enfoque automático es otra no, no, no para hacer enfoque automático necesitas un enfocador electrónico un enfocador electrónico no es ni más ni menos que un motorcito que se le instala al enfocador del telescopio y que tú lo vas a dirigir a distancia con el cable o con una aplicación entonces si tú ya tienes un enfocador electrónico que funcione por impulsos desde el ordenador puedes utilizar otro programa distinto que es el enfoque automático para que me sigáis una cosa es el tubo guía y la cámara que las tengo que conectar y que funcione pero una cámara es una cámara está tomando fotos y vídeos del cielo para que esa cámara guíe tengo que conectarla al PH Guiding pues con el enfocador pasa lo mismo o sea una cosa es el enfocador el enfocador es un motor que tú puedes comandar a distancia entonces si tú puedes comandar a distancia con el ordenador el enfoque lo puedes enfocar manualmente a distancia lo estás viendo en tu pantalla y le das al enfocador más adentro más afuera más adentro más afuera hasta que a ti te guste y lo enfocas y lo estás haciendo manual y otra cosa distinta es ya si tenemos ese enfocador que funciona y tiene los drivers para que pueda enfocar acercarse o alejarse el foco hasta que lo dejas en su sitio ese movimiento se lo puedes encargar al ordenador y entonces el ordenador ¿qué es lo que hace? hace una foto y luego comprueba el perfil de las estrellas el grosor lo gordas que son las estrellas entonces él solo lee esa esa imagen y calcula el promedio de señal de la estrella de lo puntiagudas que son modifica un poquito la posición del enfoque y hace otra foto y la vuelve a analizar matemáticamente ¿matemáticamente es mejor una que la otra? ¿sí o no? si es mejor matemáticamente si los perfiles de las estrellas son más estrechos las campanas son más estrechas y son matemáticas dice ah he mejorado el enfoque sigo probando en esa dirección leí de aproximaciones sucesivas claro si ha ido a peor pues se va en la otra dirección la cuestión está que él empieza a tomar entonces a ver si si soy capaz de mi dedo hace una foto hace la siguiente y ha bajado la curva un poquito o sea cuanto más baja más enfocado para entendernos ¿no? hace sigue tocando el enfoque hace otra foto y hace ah pues mira sigue bajando he mejorado hace otra foto bueno toca el enfoque hace otra foto y ha bajado ¿vale? entonces mientras vaya mejorando va a dar un empujoncito y va a enfocar hace otra foto o sea mueve y tal y hace la foto y hace oye que estoy subiendo he perdido enfoque entonces vuelve para atrás vuelve para adelante vuelve para atrás hasta que dice el mejor enfoque aquí entonces ese es el programa que hace eso pero para que eso funcione como todos los programas tiene que tener por una parte el motor con el con los driver que lo va a funcionar y por otra parte el programita para que te haga la curva pues tiene un iba a decir un montón ¿no? pero tres cuatro cinco algoritmos matemáticos distintos para hacer los cálculos con más o menos rapidez dependiendo del tamaño del píxel dependiendo de los pasos del enfocador pues lo vas a hacer de una manera u otra si estás trabajando con una distancia focal corta el enfoque no es tan crítico como si estás trabajando con una focal larga el enfoque es la leche pero siempre es lo mismo él te va a hacer una curva y conforme va bajando en la curva va bien va bien va bien va bien cuando empieza a remontar ya te has pasado vale eso es lo que hace pero tiene muchos tiene mucha historia ¿eh? porque él va a bajar va a hacer una prueba con un número de pasos del motor que tú eres el que se los tiene que indicar un tema práctico sobre esto más adelante podríamos meterlo si alguien tiene los equipos si me permitís yo tengo en el en el 85 en el TACA del 85 tengo un enfocador electrónico por decir así que le he mandado por un una especie de mini PC entonces ese por ejemplo coge hasta 16.000 pasos con lo cual hace una una parábola parábola es ¿no? sí, sí, sí en el que dice bueno el tope ideal para el objetivo que tienes para la focal que tienes puesta es 13.500 pasos entonces empiezas a hacer el autofocus con el con el INA y él va buscando cuál es el sitio ideal para que la parábola esa sea perfecta si se sale como decía antes Leo si se sale de esa parábola clásica por decir así es que lo está haciendo mal y después por el otro lado en el Melon tengo un enfocador que ya lo vas dirigiendo tú con el móvil con lo cual los pasos ya son hasta 60.000 pasos en el Melon entonces la diferencia de uno a otro es muy grande pero el sistema es más o menos el mismo los sistemas son todos iguales claro yo no tengo problema la próxima vez que tengamos una clase pues llevo los dos y aunque yo no me defiendo bien con ellos pero por lo menos para ver de qué va un poco el tema pero Domingo el número de pasos dependerá del recorrido de tu carril de enfocador físico claro yo yo los que tengo son de RB Focus y en concreto el que es automático el del TACA pequeño por decir así el del 85 ese son 16.000 sin embargo el otro son 60.000 el otro lleva una perilla que es muy pequeñita no es como el enfocador este como los Cryfor no sino que es una pera pequeñita entonces ahí necesitas muchísima más sensibilidad el concepto es siempre el mismo el equipo no entonces el hecho de que dé más o menos pasos lo que te permite es tener más finura a la hora de ajustar lo que pasa que la finura la necesitas si el equipo tiene esa calidad porque claro si tú tienes una cámara que te da 18.000 puntos por centímetro cuadrado pero resulta que el objetivo que le has puesto es un es un esos papeles claro pues no te va a funcionar pues aquí pasa lo mismo pero el concepto es el mismo o sea tú él va a ir enfocando y siempre que vaya mejorando la curva a ver por este lado veis mi dedo no si él va conforme avanza conforme avanza va 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 llega un momento que va a subir cuando empiece a subir es que ya se está desenfocando pero ojo eso tiene trampas por ejemplo el sin o sea puede ser que piense que se ha desenfocado a ver él va a bajar joder que difícil él va bajando y aquí de repente hace pega un pico para arriba porque el sin lo ha emborronado no porque se haya desenfocado sino que el sin se ha puesto feo entonces vuelve a hacer otra foto prueba y se echa para atrás y dice ah no no que tengo que seguir bajando y él va probando y hay un error muy típico pero muy típico es que el enfocador no me funciona es que se vuelve loco va para un lado va para otro y es que nosotros tenemos que ponerle los pasos para hacer el enfoque dentro de los límites exacto del equipo que tenemos por una razón imaginaros que él va bajando a ver otra vez el dedo va bajando va bajando va bajando pero resulta que el siguiente paso que yo le he dado es tan grande ha movido tanto la vuelta del enfocador que ha pasado del intrafocus al extrafocus y al volverle a dar un poquito más es que se va para arriba o sea se va para arriba y se desenfoca porque se ha saltado el punto de enfoque o sea si se lo pone muy pequeñito el paso no nota diferencia de un enfoque anterior a ese entonces hay que ponerle un paso lo suficientemente largo como para que el equipo cuando hace el análisis de las estrellas vea que hay diferencia entre una foto y otra la distancia tiene que ser lo suficientemente larga del movimiento para que esas variaciones de una foto a otra no se deban solo al sim sino que haya actuado el enfocador pero no puede ser lo suficientemente largo como para que se salte el punto de enfoque y pase de intrafocus a extrafocus sin enterarte porque el equipo no entiende nada o sea yo sigo bajando va bajando va bajando y ahora de repente sigo bajando y ya está subiendo y claro como intenta subir intenta reaccionar y las cosas no funcionan entonces el encontrar el punto óptimo de cantidad de pasos que tiene que dar ese enfocador depende de la distancia focal del tubo de la cámara de los píxeles entonces con todo eso hay una pequeña aplicación automática normalmente en el programa que tú usas Nina lo tiene que te dice prueba con esto y todo eso pruebas cuando eso funciona bien es una maravilla porque no es solamente el enfocar la primera vez no es que conforme avanza la noche cambia la temperatura las cosas se estropean el sim se estropea y hay que intentar mejorar entonces tú le puedes decir oye cada 20 fotos me haces un reenfoque o si la temperatura sube un grado o dos o baja o sea cuando hay un cambio de un grado de temperatura como las dilataciones me van a afectar al equipo pues me haces un reenfoque y eso en Nina es espectacular hasta el extremo nosotros cuando lo pusimos la primera vez en Chile que no lo habíamos visto ni estudiado pues él hacía reenfoques hacía estaba por casualidad bien configurado y cuando le parecía reenfocaba y hacía y tal y cuando intentamos entender ya sabéis mi manía con los automatismos o sea pero que está haciendo y por qué lo está haciendo pues porque normalmente los enfocadores tienen control de temperatura interna externa y todo eso o sea eso es llevar un equipo de fotografía al automatismo o sea estamos haciendo a nivel amateur un observatorio profesional tenemos todo lo que hay allí el reenfoque el enfoque luego nos faltan las temperaturas las bandas térmicas para que no se para que no se hielen los cristales lo mismo que en el coche cuando hay niebla o eso le damos a la luneta térmica para que no se empabone por detrás para que no se se llene de vaho pues al tubo le pasa lo mismo muy bien pues chicos un placer muchas gracias muy bien muchas gracias muchas gracias gracias jesús jesús jesús